En el vídeo de hoy vamos a ver cómo eliminar la papada del modelo de nuestro retrato. Hola, mi nombre es Emilio y me podéis encontrar en Fotografía TEA. Como os comentaba en la introducción del vídeo, hoy vamos a ver cómo eliminar la papada de un retrato, del modelo de un retrato. Para evitar que ningún modelo se cabre conmigo, pues he seleccionado una foto mía y mi incipiente de papada. Pues nada, vamos al lío. Bueno, pues esta es la foto original, la que vamos a partir. Es una foto mía y aquí tenéis, después de aplicar el efecto, después de haber eliminado la papada y antes de haber eliminado la papada. Entonces vamos a partir de la foto original, dejamos oculto el grupo con el trabajo ya realizado y vamos a partir de la foto original. Lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer zoom para acercarnos bien y como podéis ver hay una incipiente de papada, ya la edad y los kilos. Bien, pues ahora vamos a seleccionar la herramienta pluma teniendo presente que la necesitamos en modo trazado. Vamos a ir a pinchar justo en el ángulo debajo de la oreja, vamos a pinchar en el ángulo debajo de la oreja, ahí, y vamos a trazar el contorno de nuestra mentón, de nuestra barbilla. Vale, vamos a ir trazando el perfil. Perfecto. La única vez tenemos trazado el perfil de nuestra barbilla, vamos con la herramienta pluma a seleccionar toda la parte inferior de la foto. Para ello da igual donde pulsemos. Bien, lo que queremos es seleccionar toda la parte inferior y que se nos una con nuestro punto inicial. Vale, pues ya tenemos seleccionada la parte inferior del cuerpo, de la barbilla hacia abajo. Lo que vamos a hacer ahora es convertir este trazado en una selección. Para ello vamos a pinchar con el botón derecho, hacer selección y vamos a seleccionar. Esta foto tiene de alta resolución desde una cámara RAW y tiene 6000 x 4000 píxeles y vamos a seleccionar un radio de desvanecimiento de 5. Si la foto tuviera menos resolución pues probablemente habrá que seleccionar el radio de desvanecimiento más pequeño. Pero bueno, para esta foto he hecho pruebas y está bien con 5. Le doy a OK y ya tenemos nuestra selección hecha. Vale, pues si ahora venimos sobre la foto y vamos a pulsar CTRL J y obtenemos una copia de la parte inferior de nuestra foto. Voy a eliminar la carpeta del trabajo ya de hecho, porque está aquí incordiándonos. Bien, pues vuelvo a seleccionar, me voy a ir otra vez a trazado, selecciono mi trazado y vuelvo otra vez a convertir en una selección. Hacer selección, 5, OK, vale. Me vuelvo a posicionar sobre la capa fondo, pero en este caso quiero seleccionar la parte de arriba. Tengo la selección hecha de la parte de abajo. ¿Cómo lo cambio? Pues pulsando las teclas CTRL ALT I. De esta manera he invertido la selección y ahora tengo seleccionada la parte de arriba, de la barbilla hacia arriba. Vale, posicionado sobre la capa fondo, de nuevo pulso CTRL J y tenemos una copia de nuestra cabeza realmente, ¿no? De la parte superior. Para colocarnos bien, que parece, no sé, me da cosilla que estamos al revés. Me voy a colocar la cabeza por encima del tronco y tenemos, en teoría, tenemos toda la información, si ocultamos la capa fondo, de la barbilla para encima y de la barbilla para abajo. Bueno, vamos a llamar a la capa 3, la vamos a llamar tronco y a la parte superior le vamos a llamar cabeza. Vale. Vamos a seleccionar la capa tronco. Vamos a pulsar las teclas CTRL T. Vamos a seleccionar, pulsando dentro del cuadrado se nos ha abierto, vamos a seleccionar la opción deformar. Y aquí vamos a ir a cuadrícula y poner una cuadrícula de 5x5. De estar bien. Vamos a hacer zoom. ¿Qué no es lo que nos permite la herramienta deformar? La herramienta deformar nos permite pinchar y al estirar deformar cualquier parte de la foto. Vale. Vamos a volver atrás. Voy otra vez a empezar. Selecciono CTRL T, la herramienta deformar y voy a seleccionar como antes 5x5. Vale. Me aparece una cuadrícula de 5x5. 5 cuadros de ancho por 5 cuadros de alto. Hago zoom sobre nuestra papada y lo que tenemos que hacer ahora es pinchar y arrastrar y ocultar la papada debajo del rostro que tenemos encima. Vale. Para ello, lo que acaba de decir, pincho y arrastro. No tiene más. Pincho sobre la papada y tiro de ella para arriba para ocultarla. Ahí está. Y que el cambio sea lo más real posible. Que sea creíble. Bien. Bueno. Pues yo creo que ya lo tenemos. Vamos a dar OK. Lo aceptamos. Nos alejamos. Vamos a agrupar la capa cabeza y la capa tronco. Seleccionamos las dos. CTRL G para agrupar y vamos a llamar grupo modelo. Como podemos ver, si ahora oculto el grupo modelo, aparece nuestra foto original en el que aún tenemos nuestra papada bien. Y si la volvemos a poner visible, vemos cómo se oculta la papada. Creo que el efecto es obvio. Y bueno, pues eso es todo. He visto que el proceso para terminar la papada es muy sencillito. Realmente es crear el perfil con la pluma de nuestra barbilla, de nuestro mentón. Y bueno, dividir nuestro retrato en dos. La parte de arriba de la barbilla, la parte de abajo y jugar con la herramienta de formar pinchando y tirando para ocultar nuestra papada debajo del mentón, debajo de la capa de la cabeza. Bien. Y lo que siempre os digo, si os ha gustado, pues nada, dadme vuestro like, compartidme con vuestros amigos y suscribiros al canal. Hasta pronto.